Ven y conoce el mundo trabajando. Te ofrecemos la oportunidad de poder vivir una experiencia única de conocer el mundo. Trabajando en la línea de cruceros más importante del mundo. Royal Caribbean Cruces. Únete a nuestro equipo para zarpar a un nuevo destino en tu vida. Confisa Cruces está reclutando miles de personas para los siguientes puestos. Recamareros, entretenimiento, chef, cocineros, ayudantes de cocina, meseros, garroteros, capitanes de meseros, bartenders, gerentes de piso, alimentos y bebidas, housekeepers, dealer para el casino, área financiera y mucho más. Si eres mayor de 21 años, hablas inglés y tienes experiencia en haber trabajado en la industria de hotelería y restaurantes, ¿qué esperas? Contáctanos. Visita nuestra página web www.confisacruces.com y anexa el código 320. Ven y conoce el mundo trabajando. ¡Gracias!